¿Qué es la persona que pisa? Muchisísimo Alex Fernández ¿Dónde me siento? ¿En el pastel o...? Ahí está, ¿no? ¿Dónde está sentado Richie? Ahí está. Un clásico de internet, mi Richard. Oye, qué emoción. Tanta gente aquí. ¡Wow! Apoyando, además. Todo se va para la fundación. Vale la pena. Le están mandando en este momento su pastel completamente sellado. Realmente queríamos partir pastel, pero... Ah, me habían pedido mencionar también este pastel que... Están firmados. Están seriados, güey. Sí, 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 están. De hecho, este es uno de uno, ¿eh? Ahorita viene Steve Aoki y lo va a aventar este. Es nuestro siguiente invitado. Pero bueno, tenía que mencionar quién hizo el pastel. ¿Quién hizo el pastel? Ya se me olvidó. Se te olvidó. Si tenías una chamba, ibas a mencionar. Sí. Y se llama... El taller del chef. El taller del chef. Gracias al taller del chef por brindarnos este pastel y pasteles para todos ustedes. Para toda la tropa. Es el taller del chef. Muy memorable, ¿no? El taller del chef. Alex, yo no sé si tú lo sepas. No. Pero... En este programa se te menciona probablemente cada episodio, ¿no? Sí. Sí, o sea, pero hubo disconforto. No, no, alguien estaría... La gente estaba como que budosa de confirmarlo, pero... O sea, ella dijo... Uh, y aquí... ¿No? Sí. No, sí. Muy bien, Smith. Ok. Sí. ¿Usted? Sí. De toda la vida. Salud. Ella ya vino a dos shows. Estoy aquí dando shows los miércoles y ella ya vino a dos. Y este. Entonces, gracias. Qué linda. Bien. O sea, por un lado. Por otro lado, Yolanda Saldívar. ¿Qué pasa? Salud, milloles. No, yo sé. Gracias por las menciones. Qué lindo eres, Richie. Siempre te he admirado mucho. Tú, Norro. Ya presumí mi anotada de Asís, que no te pasó a ti. No te pasó a ti. No, no, no. No he sido de esos güeros que se encuentran... Asís Ansari en la condesa, donde las cosas pasan, ¿no? Qué raro que Asís Ansari no fue a Tecámac, ¿no? Porque andaba comiendo barbacoa, ¿no? ¿Por qué no fue? Güey, está comiendo barbacoa. ¿Por qué no fue a Pachuca, güey? Se comió barbacoa. En el Parque España, ¿no? O sea... Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Plan fresón, güey? ¿Plan fresón, güey? Es fresón. No, no he tenido el gusto porque sí he estado trabajando. He estado muy ocupado. Pero justo mañana te invité a un evento y me dijiste algo bien chido. Me dijiste... ¡Chinga tu puta! No, es decir... Jamás le diría sí a un familiar tío. Me dijiste, me voy a tomar unos días. Me voy a tomar unos días. Mañana me voy de vacaciones. ¿Por qué te tomas unos días? Sí, ¿no? Ya es momento, ¿no? Y además, por las ventajas de esta profesión, puedo tomarlo cuando están más baratas las cosas, que es cuando ya pasó todo el desmadre, ya todos se infectaron allá en sus playas. Y ya nada más llego yo. Pues ahí está solo. ¡Ay, cómo está! Ya me tocó. De hecho, ya limpiaron la playa de Acapulco para que estés tranquilo. Ya, ya, ya. Huele menos a caca y ya... Le echamos cloro. Exacto. Y ya voy y yo vacaciono con ancianos. O sea, eso es lo que a mí me gusta. ¿Tu tipo de vacación consideras que es Playmobil? ¿Te subes a la mutito? ¿Te subes a la mutito acuática? Ah, ¿me habías platicado de tu concepto Playmobil? Ya les platico el concepto Playmobil, ¿verdad? O sea, lo trae fuerte ahorita ese. No, soy de... Me gusta mucho comer. A todos, ¿no? Porque si no te mueres. Pero tú googleas. Porque si no te mueres, ¿no? Tú googleas. Habíamos dicho esa importancia. Tú googleas antes. Sí, checo. Digo, yo no te hago el... ¿Cómo se llama el que te da la comida cerca? ¿El gel piezo? No. Tienes el tip. No, pues investigas. Hay preguntas. Oiga, ¿dónde está la cosa? Sí, o sea, como que para mí comer es muy importante. Como actividad. Entonces voy a comer y voy a tirarme a leer y ya. Y todas esas actividades acuáticas no me gustan. El mar me pica. ¿No te pica? Yo me meto y como que me pica. Es como, ¿qué hay en el mar que me está picando? Es que si te metes al bar de Veracruz, ya hay mayores posibilidades de que tenga pipí y popó, güey. Métete a... Digo, nada en contra del mar de Veracruz. No, sí, no, 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 sí. No, sí. Sí, varios posibilidades. O sea, a ver, a ver, a ver. O sea, Ricardo, ¿qué parte de Veracruz? O sea, Boca del Río, el mar es un accesorio. O sea, nada más lo ves ahí así. Por eso se llama Boca del Río, porque es como de aquí está su caca. Ah, sí, sí, sí. O sea... A no al mar se debería llamar. Veracruz-Puerto, el mar es nada más una idea. O sea, está ahí y dices, qué asco lleno de buques ahí nada más. Y están sacando cuerpos. O sea, es una cosa ahí rarísima. Habrá playas muy bonitas de Veracruz, ¿no? Pero los de Veracruz-Puerto es como tener una alberca en Cuernavaca. Nada más ahí está. No la puedes utilizar. Sí, sí, ahí está fría el agua, pero pues como que no hemos hecho nada. Con limpieza de chapoteadero, además. Claro, claro. Si sabías que está más calientito porque los niños se mean. Ahí fue. ¿También en el mar de Veracruz se mean los niños? Pues... Yo creo que un chingo de gente mea en el mar. Sí, sí. Ahí nació el popodrilo, ¿no? Es veracruzano. Por favor, te escucho. Continúa. No, el popodrilo es una especie que aquí la gente conoce. Es un animal acuático, 100% mexicano, endémico. Como el ajolote, el ajolote de Xochimilco, ¿no? Que solo lo ves en Xochimilco. Solo existe ahí. El popodrilo solo existe donde hay mexicanos. O en las playas de Brav, ¿no? Ah, en la playa de mi carnal Marcelo. Y es esta especie, pues es de muy... Es casi un espía, no lo ves. De repente nada más lo sientes. Me tocó en un campamento. Ajá, el popodrilo. Ajá, en un campamento de la escuela. No, estaba en medio. Todos salieron de la alberca. Y un maestro insistía con que era una cáscara de plátano. Claro. Y un compañero insistía con que el maestro era el que se había zurrado en la alberca. Y decía, ese güey ya lleva mucho tiempo defendiendo esa caca, güey. Ese güey se zurró ahí. Para mí ese güey es el mayor sospechoso. Es una cáscara, es una cáscara. Tú te cagaste ahí, güey. Tú eres el dueño de ese popodrilo. Dale de comer. Y te voy a decir algo, mi querido Richard, mi querido Ro, sobre el popodrilo. Es una especie muy truculenta. Porque así como cuando tú vas al baño, hay veces que, pues, tu caca a veces que flota. Hay veces que según desees sabe. Sí. Depende de lo que hayas comido. Por ejemplo, el güey que lleva a las alitas, mañana va a haber topodrilo, ¿no? Va a ser una mantarraya. Es exacto, ¿no? O sea, y hay veces que es pláncton, ¿no? O sea, cuando uno va, come barbaridad. O sea, así Sansari está así, pláncton. O sea, es el popopláncton. Es así nada más una mancha, ¿no? Pero, ¿se sabe estas cosas o no, mi querida Yoli? O sea, ¿se sabe? Y entonces el popodrilo a veces está cazando y a veces está descansando. Dependiendo, ¿no? Y el popodrilo cuando descansa, ataca los pies. Y entonces... Yo creo que yo lo veo en el submarino. Ahí es cuando te lo llevas a casa. Ahí ya tenía abajo el... No, entre los dedos, ¿no? Ahí ya muerde, ahí ya muerde tus entre dedos. Ahí muerde el popodrilo. Ahí es cuando te atrapa. Y quizás esto es muy escatológico. Siguiente tema. No, no, nos hemos... No sé, nos hemos pasado de mierda. Sí. Neurodiciánimo. A ver, tu podcast. Sí te firmó, ¿eh? Sí, puto. ¿Qué es que lo firmé yo para contar todo esto? Así que en la tarde... Ya tengo que inspirarnos. Sí hubo un momento que pensé que todo era mame, ¿eh? ¿Cómo va a ser todo mame? ¿Por qué rayaría yo mi libro así, güey? ¿Por qué? ¿Así es un serie vino aquí y nadie lo reportó? ¿Por qué no dijo nada? Facebook no me avisó. O sea... Me sugiere, amigos, pero no me avisa que está aquí este comediante. Exacto, güey. Viene aquí Chris Evans a grabar un comercial de leche y te enteras. Chris Evans, porque es Chris Evans. ¿Quién no le está comiendo quesadillas? Que la van a dar a conocer. Qué bueno que come quesadillas en la calle. Claro, güey. ¿Quién fue la que fue a un Corona Capital? Había una que andaba en Xochimilco. ¿Alguien recuerda? Había una famosa en Xochimilco. Michelle Rodríguez. Ah, ¿no es cierto? ¿Quién? Ajá. Ah, Emily Ratacoz. Es hermosa Emily comiéndose un Xochimilco. Es como una, come Xochimilco. Le tomaron la foto y dijo, pásame. No estoy volteando el culo ni siquiera. De entrada, Emily Ratacoz. Ella no tiene popodrilos en la vida, o sea. No caga. Ella no caga. Ella es todo por osmosis. Hace fotosíntesis ella. Atresia andal. Ajá. ¿Y qué te decía? Ah, bueno, Christian Stewart también. Fue la que estuvo en el Corona Capital y nadie se enteró porque nadie creía que estaba ahí. Pues algo así hace Sansario. Él dijo, voy a comer. Vine a México a comer. ¿Pero por qué Ciudad de México? ¿Por qué se traga rico en la Ciudad de México? No, no es cierto. Pareces de Monterrey, güey. No, o sea. ¿Por qué no fue al norte? No, a ver. Ahí está la verdad carne. A tres cuartos, a poquito más tisada. Los mexicanos nos hemos hecho a la idea de que ir a la Ciudad de México está padre. Sí. ¿No? Sí, soy un chilango de mierda. Porque vivimos del turismo, güey. Ah, ya, manda a Ciudad de San Saria a Puerto Escondido o a Tulum a meterse hongos. O sea, ¿cuál es tu plan? ¿Por qué se mete hongos si no es blanco? O sea, no se va a meter. ¿Por qué se va a meter? ¿Por qué va a ir a Tulum si no es blanco? No entiendo. No, me pareció extraño. O sea, viva México y gracias. Y bienvenido a Ciudad de San Saria. Ojalá hayas ido a la cafebrería en Péndulo. Así empezó Trump. Así empezó Trump. Me pareció extraño. Pero es súper raro, güey. Sú súper raro, ¿no? Espero y vaya a la casa de Toño, ¿no? Aleps, el podcast. Sí, ahora sí. Ajá. Y veníamos regresando desde Portología y me dijiste, ah, traigo ahí una idea de hacer un podcastcito, bla, bla, bla. Y en ese entonces Marta de Baile era la número uno en podcast. Y pasa, ¿no? Sí. Voy a prender un cigarro aquí si no te molesta. No. ¿Por qué dijiste voy? Voy a hacer a mis ojos el Joe Rogan mexicano. Oye, qué barbaridad. Sí, sin la extrema derecha y sin los amigos raros. Sí, exacto. Sin la extrema derecha y sin los amigos raros. No sabía que creía en alguien. No, por los montos propios de hacer el podcast. No, gracias por lo de Joe Rogan. Ojalá me den dinero alguna vez como a él, pero... Ah, sí, se te torció el ano cuando le dieron... Como 100 millones de dólares de Spotify, güey. Y es una nave espacial. Ajá. Y ahora hace su podcast una nave espacial. Y tú me decías, y yo aquí con deudas por mi estudio. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué nos hizo Spotify aquí? Híjole, perdón, ya no pudimos darle sus categorías en los premios porque se nos hizo tarde. Se nos hizo tarde. Se nos hizo tarde. Una disculpa, Badía, sé que viniste de Chihuahua. Pero bueno, pues ya estás aquí, ¿no? Unos chupes gratis, ¿no? O sea, eso es... Ya que estás aquí, yo te invito a cenar, ¿no? Pero lejos de ese rante, fíjate que... Pues yo veía que el podcast era una plataforma para nuestra chamba allá en el Gabacho. Y aquí no. Aquí, pues, puro horóscopo, puro marta de baile. O sea, que no está mal, no está mal. No, no, no. Me maman los horóscopos. Pero... No, 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 de veras, de veras, no está mal. Pero no era una plataforma de comedia, ¿no? Estaba a la hora feliz haciendo como el programa ahí en vivo. El super show alguna vez estuvo también haciendo como entrevistas. Pero no estaba esta plataforma de comediantes donde estábamos ahí diciendo pendejadas. Y dije, pues, hagámoslo. Está chingón. Y si nadie lo escucha, eso fue mi autoestima. Si nadie lo escucha, pues, igual te sirve para el stand-up, ¿no? O sea, tú hablas solo y algo... Y alguien te va a escuchar, ¿no? Ajá, no. Y ahorita... Y después ya pasó todo esto. Y después, mira. Y después, mira, ya no estoy ahí arriba. Yo siempre te voy a agradecer que nos influenciaste a un chingo de stand-uperos a entrarle al podcast. Y volvemos a la pregunta. ¿Cuántas veces por miedo a perder no hacemos cosas? ¿Qué pasaba en tu mente en ese proceso? ¿Y qué tal eran tus noches de insomnio? Fea. Es que da culo, güey. O sea... Grábense una hora hablando. Dice que tu primer episodio lo grabaste tres veces. Como cuatro veces. El primer episodio, la toma que ustedes ven ahí, que es bastante mediocre, es la cuarta toma. Porque la primera era como de... ¡Buenos tardes! Ahí en un cuartito, ahí en la casa, lo grabé. Otros tenis. Ajá. Así, de repente, así, ya era de... ¡Ay, perdón! Estás grabando. O sea, estábamos como... ¡Ya se me fue el hilo! Sí, sí, sí. Pero si vas a quererlo... ¡Ay, perdón! Tenías dos cámaras. Cuando fui, tenías dos cámaras y... Espérame tantito, ¿qué? ¿Una corta? Sí. No, güey. Pero eso fue ya... Sígueme. Ahí estás hablando ya de... Ah, de Alex. Ya. La época de los estudios, sus inicios, ¿no? La época de la ilustración. O sea, así nos vamos. Acompáñame al medievo cuando... Me compré la GoPro más barata que había. Porque, pues, fue lo único que se me ocurrió. Y entonces puse la GoPro ahí así con unas ligas, la marré. Y entonces, pues, me empecé a grabar y ahí compré... ¿Con ligas para el pelo? Este... No voy a entrar en detalle. Y... Pues, ¿verdad? Yo le hice aquí. ¿Qué tal son mis ligas anales? Y entonces... Y entonces yo no sabía que la GoPro que compré no servía, güey. Para grabar un formato largo. Porque como que la GoPro... Llega un momento en el que dice, ya estuvo. Pero ni siquiera dice un minuto, güey. O sea, como que dice... ¡Ay, ya no! Es que la GoPro es para Playmobil. Se necesita abajo del agua, en frente de una bici. La GoPro ve... Oye, ¿no hay paracaídas? ¡Ay, no! ¡Qué aburrido! Se está dormía. Se está dormía. ¿No estás abajo del agua? ¡Ay, qué hueva! Aparte la GoPro, no sé ahora, pero como que no avisa, ¿no? O sea, muchas camadas dicen... ¡Oye, ya me apagué! La GoPro es de... Hasta se queda un poco rojo para confundirte de... Aquí sigo grabando. ¡Estúpido! ¡Habla, Alex! ¡Habla! Sigue siendo tu piloto. Aquí yo lo estoy grabando. Todo de la chingada, güey. Compré la peor tarjeta de memoria, la más lenta. Entonces, si ustedes ven los primeros... Lo barato sale caro. Sí, bueno, perdón. Y ustedes ven los primeros episodios del podcast como hasta el 20. Como por ahí del 20 ya jala bien la cámara. Ya la hackeaste. Ajá, ya lo logramos. Y aún así, creo que hace dos semanas se me apagó otra vez la cámara. Pero ya una cámara cara. Y ya se la apagó a Muñe. O sea, ya fui yo por pendejo. O sea, no por otra cosa. No, pero así empecé. Y pues de repente todo empezó a crecer. Y no sé qué pasó, Richie. Yo te respetaba mucho desde Depors. Ya no. Que... Que este... Allí llegabas siempre. Llegabas y decías, vamos a hacerlo. Y yo decía... ¿A Depors? No, no es cierto. No sé qué. Ah, cuando te la chupaban. No sé. Te respetabas desde entonces que tenías... Estabas haciendo el blog en el que viajabas por todos lados. Sí, sí, sí. Y otra de mis... Pediste un tour cuando tuviste tu agente de management. Pediste un tour y dijiste, a mí no me importa para cuántos es. Yo quiero hacer un tour de bares. No más quiero tuvear. Porque yo te veía a ti hacer tu tour exitoso. Y yo dije, yo quiero ser como Richie. Ay, ya. Yo quiero ser como Richie. Aquí es cuando se besan. Ay, ya. Pero de tres, ¿no? ¡No! Y en el culo. ¡No! ¡No! ¡Ey, no! ¡Ya! ¡Ya! No, pero justo estabas tú haciendo como el primer tour cuando dijiste... ¿Cuál fue? Imbécil, ¿no? O sea, no te estoy diciendo a ti. Sí. Pero el tour de imbécil... Imbécil fue bien, bien ya por toda la república. Fue como el primer tour que no era Franco Escamilla, inalcanzable, saludos cordiales. Pero era como, ah, mira, sí se puede y puedes recorrer toda la república. Porque tú decías eso, güey, recorrer toda la república, güey. Así decías. ¡Güey, recorrer toda la república, güey! Y yo, habla bien Richie. Lo dicen personas bien chingonas porque también lo hice a AMLO. Voy a correr toda la república. Con toda... Exquisita la república. Toda la república. Y entonces, de tu inspiración dije, pues yo también... O sea, pues, ¿qué puede pasar, no? Y pues nada más... Pero tú lloras sin miedo, me acuerdo que decías, no me importa si son un bar de 60 personas, yo ahí voy a ir a esa ciudad. Sí, sí, fue así. Y pedías abrirme de repente ciudades para ir a hacer base. Fuimos a San Luis, fuimos a Torreón, que el abridor se puso a llorar. ¿Te acuerdas? Lo vamos a preguntar, sí, Germán. Germán Gallardo comía. Se supone que es de Guadalajara, pero no es de Guadalajara, pero es del DF, pero no es del DF. Y resulta que es de Torreón. Entonces, cuando vas a Torreón te dicen, oye, ¿te puedo abrir? Claro, Germán, mente abrió el show, Germán abrió, se bajó en el escenario. Porque Torreón tiene este teatro, que es un teatro muy bonito, uno de los más bonitos de México, pero efectivamente es lo único que hay en Torreón. Lo más cerca que tiene... Y una torre Eiffel. No, esa está en Durango, brother. Esta te tienes que ir a Gómez Palacio a visitarla. O sea, tiene una torre Eiffel miniatura. Tienen varias cosas miniatura en Durango. O sea, sin chiste sexual, solo como varios monumentos chiquitos. Ajá, monumentos. Sí, es como un golfito. Sí. ¿No? Durango es un golfito con alacranes. Y Pachuca tiene dinosaurios en la entrada, cosa que no he entendido. Entra y se llama... Hay una explanada, ¿no? Que tiene una dora al explorador así como de fibra de vidrio. No sé, Pachuca es... Los mandaron del parque Naucali y los mandaron para allá. Y entonces... Ajá, del parque Naucali. La experiencia Dinos. Y Germán estaba llorando porque presentarse en ese teatro sí es el equivalente a presentarte en un teatro... Pues en otro, no sé. Algo emblemático, ¿no? Y se bajó y empezó a llorar. Y entonces se bajó y lloró así lágrimas, de verdad. O sea, esto no es metafórico. O sea, sí estaba llorando ahí el cabrón. Y le dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer aquí en Torreón? Ir a Durango porque aquí ya no venden alcohol, güey. Y entonces... Pero te acuerdas que le dijimos, bueno, a ver, Germán, ¿dónde es escena? Porque, bueno, tú... Y me dijo, puta. De que, no, mames, traemos al guía. Nos lleva al primer lugar, el primer lugar cerrado. ¿Qué otro tienes? No, ni idea. Ya. Ajá, ajá. El gran conocedor de Torreón. Y ahí, bueno, perdón. Y eso es ese tourcito que luego me apalancaba de tus fechas para darlo. Y emblemáticas fechas como Guanajuato, seis personas. ¿Diste un show para seis personas en Guanajuato? En Guanajuato. Y vi uno en Mazatlán como para... Yo creo que habrán sido cinco. Había... Padre, cuando ya invertiste en el vuelo y en el hotel y en las comidas. Y llegas a dar el show y llegan cinco y ya se... ¿Cómo dice? No me sale, no me sale. Como dice... A lo mejor hagamos una carne asada, ¿no? Y les cuento unos chistes ahí. Ro, en el bar que fue, que son estos bares que ya sabes que tienen puro nombre misógino, ¿no? La chismosita, la pendejita. Así tienen así como... Tienen como sus nombres. La necia. La necia, la que habla mucho, ¿no? Así es como... Mierda de chichis para la banda. Ándale. Y había un cumpleaños en ese bar que tenía más gente que mi show. O sea, me ganó el cumpleaños, güey. Hubo un cumpleaños que tenía más show que yo. Y me acuerdo que estaba yo diciendo... Ay, no les pasa que el súper... Y de repente... Así, seis personas con globos pasan así como de... Traigo un mejor show. Llenan de globos el lugar y empiezan a festejar su cumpleaños, güey. Y yo era el que estaba molestando con ruido, güey. En Mazatlán. Y lo peor es que acabó el show y ahí me quedé en pedar, güey. Con el cumpleaños, güey. Con el cumpleaños, güey. No, solo, güey. Ahí con el memo así andábamos... Así como del porfiriato consumiendo lo que me... La misma miseria que me dio Porfirio Díaz lo estaba consumiendo yo ahí en el lugar, güey. Con deuda y con deuda. Y luego de ahí nos fuimos al hotel y el Uber se perdió porque era la primera vez que Uber estaba llegando a Mazatlán. Y era la primera vez que el que manejaba estaba ahí y no tenía idea de cómo llegar al hotel. Y nos perdimos y llegamos al peor barrio de Mazatlán. Y el del Uber estaba bien nervioso. Y estaba, de repente, estaba como nada más haciendo ruidos, ¿no? Así íbamos como manejando y justo coincidió, así, película gringa chafa. Nuestros celulares se acabaron las pilas. El güey no sabía cómo hacerle a su pinche navegador. Pero venías de un soldado de cinco personas. Eso, oye, eso no cualquiera, güey. Yo venía sudado, ¿no? Y entonces... Llegamos, de repente, a uno de los barrios más bravos ahí de Mazatlán. Y el güey nada más empieza a hacer ruidos. Como cuando fuiste con Shanique. Ajá, yo fui con Shanique Berman. Sí, Shanique Berman hace ruidos. ¿Qué hace ruidos? Shanique Berman es una periodista. Y Alex, por comedia, aceptó ir a su programa. Y pasa. Y pasa. Y por ver qué onda. Entonces, en lo que te hacían entrevistas, era como... Chupaba lengua. Sí, ¿no? Como... Siento que tenía como niños y se los comía. Yo sí, como raro, güey. Me decían auxilio. Y así... No, salva, no salva. Como algodón de azúcar. Ajá. Y entonces, empieza a hacer ruidos el del Uber. Así... Y de repente, no me dice... Oiga, ¿le molesta si fumo? Nosotros, pues, no sé. O sea, sí me molestaba, Richie, que fumara. Claro, sí. Pero era tarde. Dije... Tenías las de perder en un Uber en Mazatlán. Ya no la quiero perder. O sea, creo que solo había cinco personas que estaban dispuestas a defenderte en Mazatlán. Y ya estaban en sus casas, güey. Baja el vidrio este güey. Baja el vidrio y se prende un cigarro y dice... Es que este barrio está muy caliente. Y Memo y yo atrás del coche así... ¿Qué más va a pasar, güey? ¿Qué más va a pasar en este viaje a Mazatlán, güey? Lígame a la zona hotelera, bro. Sí, pues, vámonos de aquí. Es que no sé cómo, Dios mío. Es mi primer día. Y de repente, así, atrapados en el barrio. Y entonces, Memo, que era mi production manager, ¿no? Que quien me organizaba las fechas, andaba como poniéndose nervioso. Y llegamos a una calle que estaba bloqueada con piedras. Entonces, el güey se baja y dice... No, 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 no. Y entonces mueve las piedras. ¿El chofer o Memo? No, Memo, Memo. Porque ya no podíamos pasar. Mueve las piedras, pero como con mucha convicción. Y le dice al del Uber, vámonos por acá. Y el del Uber... ¿Puedo prenderme otro cigarrito? Ahí fue cuando el del Uber ya no supo si nosotros yéramos los malos, güey. Memo con una roca. ¡Eh, carnal! ¡Nos vamos a ir por allá! ¡Sale! ¡Delante! ¡Vamos por allá, gente! No había nadie en la calle, güey. Y entonces, de repente, me acuerdo que traía mi computador ahí. Porque no sé por qué. Y pues cargué. Entonces, enchufé el celular a la compu. Y yo, pues, nada más es cosa de que no nos maten en dos minutos. En lo que se prende el celular. Y regresamos, ¿no? Y ya salimos con vida. Y regresamos al hotel. Porque el hotel, como el tour era el tour de tres pesos, agarramos... Alguien me escribió en redes de... Alex, vete acá, tenemos el hotel Mirasol, Mirasol, acá en Mazatlán. Y vente y te invitamos la noche. Y yo, gratis, claro. Precioso el hotel, pero estaba como hasta por el aeropuerto. Y entonces ya regresamos. Y ya llegó al hotel. Y le vamos platicando a todos los mazatlecos lo que pasó. Y todos nos decían pendejos. Nada más como... No, si está cabrón que se fueron para allá. No, si ayer mataron a alguien. No, qué bueno. Y él me moviendo rocas. Sí, sí. Bienvenida a Mirasol. Aquí está su llave que descanse. Y yo, ¿cómo voy a descansar? Bicho, día miserable, güey. Hizo calor todo el día. Nadie fue al show y casi me matan, güey. Y luego vas a tu cuarto y te acuestas solo. Así. Ajá. Bicha, porque aparte nos dieron como Sweet y yo. Esto es un espejismo nada más. Están tapando un vacío. No soy nadie. Pero aprendí muchas cosas. Y te lo cuestionamos varias veces. Que era el famísimo momento que decíamos el papu pupipu. Ajá, sí. El payachito. En el escenario de datos shows. Y ves a cinco personas así. Y dices, soy el payachito. Así, mira. Pupupipu. Así, mira. Así, como él. Así. Te cuestionaba decir, tú mismo, ¿pero cuántas veces lo haces? Y queda lo que te mantenía diciendo, voy a continuar con la siguiente fecha. Y voy a acompañar este, voy a abrir el tour con tal de hacerlo. Pues que ya estaba metido en problemas. Ya no se puede echar para atrás. Ay, el patrón decía que había que acabar el show. Pues de entrada, pues sí, ya habíamos anunciado todas las fechas. O sea, ya no había vuelta atrás. Pero pues es una cosa muy bonita lo que hacemos. Que de repente hay un show. Una risa. Conquerría uno. Que es de uno que llegaste muy contento. Conquerría Yolis. No, o sea, cuando tienes de repente un triunfito, dices, pues seguimos, güey. Es lo que te mantiene a flote. O sea, sí se puede. Sí se puede hacer. Sí se puede lograr. Sí se puede reír. Aunque hay alguien que me diga que soy un pendejo. Hay alguien que aprecia lo que es algo. Y creo que te enfocas en eso, güey. Te enfocas en la gente que te dice que aprecia lo que haces, ¿no? El problema es cuando te enfocas en los que te dicen que eres un pendejo. Que a veces son menos, ¿no? Sí, a veces son. Pero pegan más duro. Pero pegan más, sí, se escuchan más fuerte. Y, pues, seguimos, ¿no? O sea, yo te veía a ti triunfando en ese entonces. Ahorita más. Detente. Pero yo te veía triunfar y decía, pues, o sea, sí, o sea, esto es posible. Nada más es cosa de chingarle. Y yo sí soy de esos señores de, o sea, cuando hablo aquí con gente en el stand-up, sí soy de los viejitos. Lo importante es el trabajo. Lo importante es chingarle. Ya no hay respeto. O sea, soy... Apaguen sus cigarros. Apaguen sus... No fuman en el camerino, chicos. Lo importante son las bromas. Y... ¿Las qué? Ah, las bromas. Las bromas, sí. Ah, Alex. Me asustas, güey. Me asustas. Las drogas no, Ricardo. En estas fechas que tuvimos estuvo el mágico, el de cuatro días. Uf, para recordar. Mejor día de mi vida. El mejor tour de nuestras vidas. Quiero decir, era El Salvador, Guatemala, Colima... Y Tepití. Y el culo de Rodrigo, perdón, si hay alguien de Tepit aquí o viendo esto, no creo. Rodrigo me dice, y después de Colima era otra ciudad de mierda, güey. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Tepití. No, es cierto. No. Y esa, fíjate que la pensé porque andabas tú ya haciendo un tour todavía más exitoso que el anterior. Y yo decía, no, es que yo, o sea, Tepití, ¿qué es eso? O sea, nadie me va a ir a ver. O sea, yo todavía con fantasmas Mazatlán, ¿no? Así yo, o sea... Yo así... Las piedras. Nadie te quiere. ¿Puedo prender un gigarrito? ¿Y en cuánto...? ¿Gigarrito? 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 No sabía real. Es decir, estas son las mañanitas. Y entonces veo que vas a esas cuatro ciudades en las que mi autoestima sentía que nunca iba yo a poder ir. Que dije, pues voy con el Richard y vivimos la aventura de ir cuatro días a estas misteriosas ciudades y vamos a ver qué pasa. Y efectivamente... Y aprovechamos para comprar sal en Colima, ¿no? Yo compré sal en Colima. Soy un... El señor es que es un anciano. Nos regañaba. Ustedes están mal porque no están comprando sal. Aquí ustedes son los del error. Aquí ustedes son los del abuelo comprando sal. ¿12 pesos el sal? Sal... Todavía tengo, ¿no? Aquí les vale verga. Aquí les vale verga, pero en Cuyutlán... Esa sal de Cuyutlán es un tesoro culinario mexicano y cuesta 12 pesos el saquito, güey. Pendejo que no compré dos, la verdad, ¿eh? Pendejo, güey. Porque ahorita ya me queda la mitad de ese que compré. Ya se acabó, güey. Yo sí soy el que va ahí. Aquí que hay cajeta, cajeta. O sea, yo sí soy... Playmobil. Playmobil un poquito. O sea, no te metes al mar, pero si dices yo quiero el llaverito. Sí, Playmobil. Playmobil de Colima. De turista. Playmobil de turista. Y entonces... Cortando sushi, Playmobil. Y tropa de Neurosic y Ánimo. No nos defraudó. El tour de las cuatro ciudades misteriosas. Desde el primer momento empezaron a pasar cosas. En el aire. Como que, por ejemplo, Richie tenía un pasaporte vencido. Ey, vencido para El Salvador. Por si ustedes llegan a viajar a El Salvador, Chile, Argentina o Perú. Que aparte que se pusieron de acuerdo estos países a los que ni siquiera nos importa tanto ir a menos que estemos de tour. Hagámonos importantes, dijeron, ¿no? No, tiene su junta, güey. Nosotros no dejamos pasar si tu pasaporte está a seis meses de caducar. ¿Y sabes cuándo te vas a entrar de esto? Cuando estés a punto de venir. Hay un secreto a vos es que tu pasaporte tiene que tener seis meses de vigencia, ¿no? Siempre es como una cosa como de mamá, de tiene que tener seis meses de vigencia. Y yo le digo, mamá, oye, ¿pero entonces por qué tiene vigencia el puto pasaporte? Es como un pre-yogurt, ¿no? No te puedes tomar el yogurte, estás seis meses de caducar. ¿Por qué le pones vigencia entonces al pasaporte? Y es, o sea, es una mentira. Menos en El Salvador, Perú. Argentina. Argentina. Chile. Chile, creo que Brasil también. Sí, algún otro agregado. Estamos a dos de su vida, así ya, así con la filita aquí, el cojincito. Richie así odiando todo de, ay, odio la vida. Ay, no duermo bien y todo está mal. Y ahí estamos. Pasajero Ricardo Farrell, se le solicita el mostrador. Y seguro es para estas cosas divertidas que te invitan al mostrador, ¿no? Como para decirte, ay, teníamos mal su asiento. Aquí está su asiento, disfrute su viaje. No, no puede viajar, señor Ricardo Farrell. El show que tiene en ocho horas no lo puede usted ejecutar. ¿Quiere decirle lo importante que piensas tú que eres en el mundo y lo poco que te das cuenta ahí, no? Que, usted no entiende, necesito llegar a El Salvador a contar chistes. ¿Qué usted no sabe? Mi gente me espera. Me están esperando cinco salvadoreños para escuchar mi comedia. ¿Qué usted no sabe quién soy? No, señor Farrell, no sé quién es. Y te dijeron el momento de la verdad, que fue como, es que ya, es momento de abordar. Ya sabes, Ricardo, llégale. O sea, tú no puedes, me dijo, es ilegal. No te puedo dejar llegar a El Salvador, porque es ilegal. El avión ya estaba lleno, o sea, ya se había sentado toda la gente, ya estaban así, ya todo el mundo pensando, bueno, ya estamos todos aquí, no falta ningún pendejo. No, y aparte la aerolínea dijo, si yo te subo ese vuelo, a mí me van a meter una infracción, que no voy a pagar por no más dejarte ir. Y uno que es mexicano. Pero yo ya voy a estar allá. Ricardo, en ese momento, nada de ánimo, pura pinche neurosis. Rodrigo, ya así, en el peor manager de, a ver, carnal, yo no sé cómo le hagas. Ya en las llamadas. Me tramitas ahí un pasaporte. Y yo, pues, nada más disfrutando, ¿no? O sea, yo nada más viendo todo lo que pasaba. Pero vino el momento reality, ¿no? Donde nos dicen, a nosotros dos. A mí no, por cierto. No, no, no. Yo mientras estaba afuera, sí. Rich andaba, como bien dijo, sudando caca y cagando sudor. Andabas así. La cosa está para volar. Ajá. La cosa está para volar, así. Perdiendo los estribos. Y nos dicen, a Roy y a mí. Entran al avión. O se quedan. ¿Qué dices que sonaba la música? Dígame. Me acuerdo que voltearon a ver así. Y yo así. Última oportunidad. Entran al avión. Todos juntos. No, los que se pueden subir. O se quedan en el aeropuerto con su amigo. Rich aplicó la de, sí, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Estima okey. Todos menos usted, señor O'Farril con máscara. Y entonces como que nos vimos robo y dijimos, pues, o sea, de que lleguen dos a que no lleguen. ¿Por qué hay que ir a trabajar, muchachos? Yo no iba a conocer El Salvador. Bueno, si no, pues, lo iba a dar Alex Fernández. Y ahí te vi a los ojos y dije, Alex, da el show por mí. Lo veo en Guatemala. Y yo así de, este es como la vez que, del baterista que se subió a tocar con los Foo Fighters. Y ya se quedó para siempre, ¿no? O sea, este es mi momento, ¿no? Y pues ya nos fuimos a El Salvador y luego, pues, ¿quién sabe a quién sobornaste? No, 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 espérense, espérense. No, 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 no. El Salvador es tan pequeño que sí requirieron un par de llamadas para que embajada dijera, ah, ¿viene a divertir gente? Sí, que pase. El Salvador es tan chiquito que puedes hablarle al secretario de Relaciones Exteriores. ¿Qué pasó? Sí, secretario de Relaciones Exteriores. Habla Ricardo Farrell. ¡No mames! Y todavía traen mames viejos, ¿no? Es el de Cuy, así como que anda. Es el de Vine. Y sacan su Vine, así. Es el que sale en Vine. Es el que sale en Comedy Central al stand-up con Gomis, ¿no? Así de bien. Y, no les miento, llegamos ya, Rodrigo y yo a El Salvador, a tiempo, a la hora que teníamos que llegar, porque nosotros teníamos nuestro pasaporte en regla, y llegamos, y nos están ahí sellando el pasaporte, bueno, como que con una crayola, ¿no? Y entonces la están... Un bebé, un bebé, un bebé no lo sé, yo. En el aeropuerto suena la música de Rugrats. Bienvenido a El Salvador, pásenla, chío. Güey, como de boda. Tenían una lista con las personas que ese día iban a El Salvador. O sea, una hoja impresa con todas las personas que ese día van a llegar a El Salvador. Una hoja. Una hoja. Llegamos ahí, nos están sellando el pasaporte. Ustedes son los comediantes, ¿verdad? Y, ¿cómo saben? O sea, por el que toda la gente que llega ahí le dicen, ah, ustedes son los que vienen de vacaciones cuatro días. Perfecto. Sabían demasiado, ¿no? Que les encargamos todas sus huellas, señor Rodrigo. Entendemos que usted... No llena todos los requisitos. Señor Rodrigo. Para el enociado, ¿no? Todas son todas las que tenga. No se preocupen. Y, pero, ¿sí llegaste, Ricardo? Llegué. Sí. Dimos ahí el show. ¿En un hotel? En un hotel. Luego fue Guatemala. ¿Qué? No, primero, ahora sí, ya. Punto para El Salvador. El mejor show que ha dado. Ah, sí, el público. El mejor show que ha dado. Ahora entendimos por qué si nos necesitaban ahí el público estaba realmente loco. Nunca me había pasado que la gente a medio chiste se pare a aplaudir. A medio chiste, Ricardo. A medio chiste, ¿no? ¿No les pasa que...? Y yo no. Pero ni he dicho ¿qué les pasa? Era increíble, güey. O sea, era el mejor día de mi vida. Yo así de... ¡Guau! ¿Por qué Ricardo sí llegó? O sea, nada más yo iré a un show. Otros diez. Otros diez. Otros diez. Otros diez. En una silla así. Pero qué gran show. Eso sí, El Salvador, lo máximo, ¿eh? O sea, gran show. Sí, antes de salir, Rodrigo me dijo ¿Eres un pendejo de mierda? ¿Por qué te quiere tanto la gente? Y yo, no sé, te veo al rato. ¿Cómo está El Salvador? Tiestañera. Y hay todo bien, ¿no? Hay todo bien. Nuestras cervecitas en el hotel porque como que no había mucho que hacer. Y Guatemala, ¿no? Ciudad Volcánica. Ciudad Volcánica y nos vamos a Guatemala y Guatemala, una fantasía también. Colima, ¿no? Colima. Todo bien. No, bajamos México, descansamos. Descansamos mis huevos. Nos explotó en el aeropuerto. Nos quedamos en el aeropuerto. O sea, volamos Guatemala, México y bueno, pues tienen tres horas en el aeropuerto. Qué rico, vamos al Camino Real a desayunar algo y después vamos a Colima y a Tepic. Fuimos a Colima, todo bien en Colima y ahí era en coche. De ahí era Colima, Tepic, en coche y dijimos, ¿por qué no tomamos? Sí. Tenemos, ¿cuánto era de Colima a Tepic? Como dos horas. Como dos horas. ¿Dos? Sí, sí. Wow. Son tan pasados de lanza, no estamos tan pasados de lanza. Bueno, Alex venía cansado con todas las horas más y... Nos armamos una hielera como con 30 chelas y vamos en el camino, nosotros ya miserables, vivimos trata de blancas, vivimos unos shows muy divertidos, cansados, derrotados y nos pusimos a tomar y a platicar en el camino como alcohólicos, nada más así, nada más, sin ningún fin de verdad. Ahí estábamos, tome y tome y pues, ¿qué pasó? Nos pusimos pedos. Un tanto, sí. Pero también fue cuando... Acaba claro, esto no pasa siempre antes de los shows, ¿no? No. Fue cuando fuimos a un restaurante de un jugador de fútbol. ¡Ah! ¡Wey! Fue buscando un jugador de fútbol que el güey creía que lo ubicábamos. Entonces tenía fotos de él por todo el restaurante y era como el Yuguito Herrera. No sé, no era tan hermoso el güey. Entonces yo vamos a ver como, hola, ¿cómo van? Señalando su foto porque tenía su foto ahí, ¿no? Jugando. Así. Nos pidió una foto, él nunca supo quiénes éramos, nosotros no supimos quién era, nos tomamos fotos, fue hermoso. Y vamos manejando, tomando mucha cerveza, pero como planeado porque dijimos, dejamos de tomar y así nos recuperamos para el show. Un café. Sí, claro, estaba el plan, no lo seguimos y entonces llegamos al hotel, me baño y de repente me doy cuenta que justo antes del show estoy crudísimo. Ya crudo, ya crudo, dolor de cabeza y experimenté uno de los peores shows de mi vida abriéndole a Ricardo y a la fecha no he ido a Tepic. No, no he ido a abrirme un show en la Puerca Historia, güey. Aparte, aparte, no, no he ido a Tepic de veras de lo mal que lo hice esa vez porque dije, en Tepic ya hay un cartel que dice que no venga. Me acuerdo que tenías tu chiste con el que siempre había un aplauso y era, ahora tienes algo con Ricardo, tiraste tu chiste, no hubo aplauso, improvisaste una mierda, no sabes por qué. El peor cierre de la historia. Remando en cajeta, ¿no? Nadie dijo nada. Bueno. Yo dolor de cabeza así. Con ustedes ya ni gritaba Ricardo Barril, ¿no? Así. Y me acuerdo que a ti te fue muy bien pero diste todo el show sentado. Muy reflectivo y todo, no, estaba puteado. Pero, y para cerrar, ¿cuántas veces por miedo a perder no hacemos ese tipo de cosas? O sea, de ahí no es como que no vuelvo a seguir a Tepic, no es como que... Pues no he ido a la fecha. A la fecha no he ido a Tepic ni a Mazatlán. Siguiente pregunta. Ni de vacaciones. Ni de vacaciones. Ni de vacaciones. Me da miedo, güey, me da mucho miedo, güey. Pero bueno, así las cosas. Ya, mira, acabó triste el programa como cuando te abrí. No, no acabó, no hay manera de que acabe triste. Obviamente quería aquí al señor Fernández porque como podrán ver es, además de una persona, de las personas más cagadas que conozco, que he escuchado respirar fuerte por estar pensando en un chiste. Eso ha pasado. Te he escuchado así. ¿Esa ya la contaste? De que estaba respirando fuerte. No, pero la podemos contar. ¿Cómo andan? La podemos... Ay, ¿no? Ya sé que ir yo, pero rápido. Fuimos a grabar el show de Omar Chaparro en Los Ángeles y estaba invitado un compositor peruano, ¿cómo se llamaba? Gianluca, Gianluca. Gianluca, una cosa así, pero Gianluca había escrito todas las canciones que has oído en tu vida de pop. O sea, de que, y nosotros, ¿qué? ¿Tú también hiciste esa? Todo, todo, todo un compositor así, muy cabrón. Y muy pelón y muy chistoso, sin querer. Y mientras él hablaba, Alex Fernández solo pensaba en su cabeza chistes. Y yo me daba cuenta porque lo escuchaba así. Y lo volteaba a ver de reojo porque estaba haciendo un programa y entonces estaba en las cámaras y Omar Chaparro de un lado y yo volteaba a ver a Alex de reojo y lo veía así. Y podía ver cómo su mirada estaba clave en Gianluca diciendo, ay, Gianluca, si te callaras el hocico estaría yo diciendo una cantidad de pendejas. Es que pinche Gianluca traía el texto, güey. No dejaba un huequito, o sea, era así como de ya estaba yo en la tarde y entonces salió el sol y entonces fue cuando se me ocurrió si te ha dado todo lo que fui. Y entonces reflexioné y yo, ¿cuándo va a respirar? ¿Cuándo va a respirar para que yo diga no? O sea, lo que sea. Y nada, es una hermosa compilación de anécdotas que se hacen tanto cuando estás trabajando como cuando estás viajando por placer, cosa que va a hacer Alex a continuación y a continuación, ahorita. Y era el punto de comentar esto, es el ser el Playmobil no necesariamente incluye la actividad de ir a treparte al parachute. El ser Playmobil puede ser buscar un restaurante y ver dónde ver la playa y pararte temprano para ir con tu esposa encenada. A ver, llegaste a un tour bien cansado. Estuvo muy padre, pero muy cansado porque hicimos varias actividades porque quería que llegara a tomar fotos y quería que estuviéramos en uno de estos hoteles que son una burbuja y se ve el cielo abierto pero esos hoteles estaban lejos entonces tuve que manejar para llegar a esos hoteles pero estuvo muy chido. Y dije, hijo de su madre, güey, cuando yo piense nada me impedí de dormir en el hotel. Y es de las cosas que más le he aprendido a Alex que es valorar la vida y vivir la vida y por eso el día de hoy las ganancias se van a una fundación que de nuevo lo menciono es la gente de Vale la Pena porque está bien verga vivir y lo repetimos y lo decimos a las mil voces hemos vivido de cierta manera nuestras propias tragedias y lo que a ustedes les decía cada quien ha vivido su tragedia pero no más el mundo está bien padre y se está poniendo bien padre y si hay cosas bien raras y si hay cosas bien feas pero hay momentos como este o gente como esta que te ayuden a compartir momentos así que creo que es con los que te tienes que quedar y tienes que valorar y aferrarte a la vida y si tu vida está saliendo como un lunes desastroso decir, si puedo si puedo otro ratito si puedo seguir de la madre y si he cometido errores y si puedo renovarme y ser una nueva persona si tengo tiempo y si puedo nada más les quería comentar eso y gracias tropa gracias por acompañarnos un aplauso señor Fernández ¿sabes que ibas a agregar? nada chinga todo ha estado precioso felicidades por un año de esto que tu me dijiste que no ibas a hacer por un año dije que no lo ibas a hacer dijimos que iban a hacer 100 episodios todavía no llegamos a los 100 pero al principio yo voy a hacer dos así andabas y ha sido la tropa lo que nos ha hecho quedarnos y entonces gracias a ustedes esta celebración gracias a ustedes estos 50 episodios quien no vino al bar y nos está viendo en casita muchísimas gracias quien nos está escuchando en un camión en lo que sea muchísimas gracias gracias por ser parte de la tropa esto va para largo y esto es gracias a ustedes y es por y para ustedes de verdad muchísimas muchísimas gracias fuerte abrazo para mi invitado Alex Fernández fuerte abrazo para mi colega amigo hermano rodrigo escobar fuerte abrazo para ustedes la tropa no se olviden de la banda no se olviden de la banda y finalmente finalmente quieres tú anunciar la dinámica va a haber dinámica de señores de fiesta de señores nos van a mojar ahorita no 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 tú no estás en la dinámica no te preocupes tenemos las famosísimas quien sea parte de la tropa sabe que el agua de la alberca es un momento épico agua de la alberca agua de la alberca el néctar de eso es lo que pasa cuando el néctar del depor ya anda verdecito este y es un chiste que me encanta sí es cierto un chiste que me encanta pero ya van varias personas que creen que es un mezcal y la tropa siempre está tratada de compartir y hoy es un pinche aniversario entonces nos la vamos a tomar a la verga nos la vamos a tomar va a haber un shotcito para todos no chequen su asiento si abajo tiene el papelito es suyo si a ustedes no les gusta la botellita dénsela a alguien más pero este wow dinámica de la silla güey dinámica de la silla güey me siento como un pendejo güey ahí está qué feo qué feo es cuando checaste la silla y ya no hay nada no ahí vi a una que hasta sigue todavía como ahí viene otro ahí viene otro eso quién encontró chicle la neta chicle hubo chicle ah hubo sillón ah no sillón se la pelan pero gracias por intentarlo un globo un globo pero qué tal el soporte lumbar que han tenido impresionante y el pastel a quién se lo va a hacer regalar el pastel lo vamos a comer nosotros y la tropa tiene ahí sus cupcakes para que todo sea qué bonito todo sí sana distancia y qué bonito escenario y todo gracias es papel y globos cartulinas no pero no rompas la magia o sea gracias muchísimas gracias gracias a ustedes aquí vamos a seguir y esperamos hacer más eventos en vivo para seguir donando a fundaciones y que ustedes sean parte de esto sigan compartiendo y sobre todo sigan siendo parte de esto y compartiendo el espíritu de neurosis y ánimo que es pasarla chido y no se olviden de la banda cámara muchísimas gracias te paso una excelente noche gracias 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 por ver el video.